¿Por qué me está diciendo esto? Bueno, porque me dio la impresión que tú, a lo mejor por algo que dije o hice, te enamoraste de mí. Javier, no pindes en mi libro. Ay, disculpa el atrevimiento. Yo solo quería hacer un corazoncito. No me gusta que haya dibujos en mis libros. Perdón, no se volverá a repetir tamaño de su achatez. Mi luz de luna. No me digas así. Pero, ¿entonces cómo? ¿Prefieres otra cosa? ¿Como mi terroncito de azúcar? No, 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 tampoco. Solo dime, Yuli. Entendido. Pero tú sí puedes decirme como quieras. Me gustaría algo como cuchurrumín o cochita pechocha. Javier, tengo que decirte algo y quiero que lo tomes con calma. Javi, yo... No estás enamorada de mí. Gracias por la honestidad. Yo también quiero ser honesto contigo. Creo que te mereces un chico que te quiera mucho. Que te valore por cómo eres. Que te respete. Que viva agradecido por estar a tu lado. Y creo que si me das una oportunidad, puedo demostrarte que yo puedo ser ese chico. Javi, no creo que... No tienes que responderme ahora, ¿sí? Piénsalo y luego lo hablamos. ¿Te parece? ¿Qué hago con él? ¿Sigo? ¿Le termino? No. A ver si con esta lista de pros y contras tomo una decisión. Es estudioso, noble, buena persona, atento, responsable y me quiere tal y como soy. En contras es bien lentito, triste, aburrido. Y habla muy bajito. Bueno, al menos no es un creído que habla de él todo el día. Ese es un punto a su favor. No es creído. Bueno, no es un mentiroso. Es trabajador. Sabe lo que quiere en la vida. Y me da el lugar que me merezco. En conclusión... Es todo lo contrario del joven Cristóbal. Eso es bueno. ¿O no? ¿Por qué eso estando así a giro? Lo siento. No quería que nadie me viera. Necesito pedirle un favor. Oh, seguro necesitando comida, ¿eh? Todo fraquito. Ya muy tera, pues. Ya muy tera, ya. No, no siendo eso. Digo, no es eso. Podría acercarse un poco, por favor. No quiero que nadie me escuche. Señor Giro, ¿y esa música? Ahora, Giro. Interesando música trópica. Ah, mire. No sabía que le gustaba. Bonito, bonito. La vecina del Grupo 6. Tremendo hit. Y vamos ahora con otra llamada. ¿Aló? Hola, buenos días a todos. Ah, su mano. ¿De dónde nos llamas? ¿Del más allá? Nací en Chosica, pero ahora vivo más cerca. Saludos para Chosica, mi barrio. ¿Cómo te llamas, amigo? Javier Alegría. Pero últimamente me dicen Happy. Ya sabía, señor Giro. ¿Usted está detrás de todo esto? No, Giro. Este no. Ahora Giro gustando cumbia. Cuéntanos, Happy. ¿A quién quieres mandarle saludos? A la persona más buena e inteligente que he conocido. La mejor chica del mundo. La que me impulsa a ser mejor persona cada día. ¡Qué bonito! ¿Y cómo se llama tu plaquita? Julie Flores. ¿Y qué canción vas a dedicarle a Julie? Poquito a poco. Estoy seguro que le va a gustar. Buena selección, brother. ¡Mándame la DJ! Hola, Julie. Hola, Javier. No sé si llegaste a escuchar. Te dediqué unos saludos y una canción en la radio. Sí, sí, escuché. Por eso te llamaba, te quería agradecer. Fue lindo. Ay, me alegra mucho saberlo. Si quieres, lo hago todos los días. No, con esa sorpresita basta. Está bien. Bueno, te corto porque tengo que apurarme si quiero tener un tiempito para estudiar para el examen de anatomía y hacer el trabajo de posología. Claro, claro. Hasta luego. Chao. Nos vemos en clase. Y gracias de nuevo. Javier, ¿qué pasó? Te dije que iba a estar ocupada. No te voy a quitar mucho tiempo. Te hice unos resúmenes de los exámenes para que puedas estudiar. No te hubieras preocupado. Yo podía hacerlo sola. Sé que puedes hacerlo por tu cuenta, Julie. Pero trabajas mucho. Y después no te da el tiempo y te tienes que amanecer. Además, me dijiste que todavía te faltaba la tarea de posología. Siempre le prestas atención a todas las cosas que digo. Me gusta escucharte. Está bien. Voy a estudiar de tus resúmenes. Javi, ¿sabes qué? Ya lo pensé. ¿Qué pensaste, Julie? Eres un gran chico, Javier. Y te desmeras por hacerme sentir bien siempre. Pero no soy tu tipo. Entiendo. Cierra los ojos. ¿Para qué? ¿Me vas a pegar de nuevo? Solo ciérralos. Está bien. Pero tengo miedo. Llegaste sin pensar a mi vida. Estar contigo es diferente. Me haces feliz. Nunca imaginé estar a tu lado. Gracias por quererme, corazón. Gracias por quererme mi amor. ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¡Au! Es un hombre más feliz del mundo. Me acaban de dar mi primer beso. Me acaban de dar mi primer beso. Porque fue un beso, ¿verdad? Un piquito. Un piquito. ¿Eso quiere decir que...? Sí, Javier. Te voy a dar una oportunidad. No te voy a decepcionar. Al contrario. Voy a... Voy a hacer muchas cosas buenas por ti. Te voy a sorprender todos los días. Me equivoqué. Qué bueno verte feliz, Julio. Mi forma de ser. Mi forma de ser.